Bueno, nosotros queremos exigir a la justicia y al gobierno que cubra las demandas de la familia de Inés dos Santos, de Adriana, de sus hermanas y toda la sociedad santotomeña que está apoyando ese reclamo. Queremos que se cumpla la prisión efectiva para el genocida, el femicida, Carlos Ponce. Y queremos también que dejen de existir este tipo de femicidios en la sociedad correntina y a nivel nacional. Y por eso queremos que se declare la emergencia en violencia de género en la provincia. Queremos que se destine presupuesto para la construcción de refugios en caso de mujeres víctimas. Queremos que se hagan protocolos de actuación judicial y policial porque pasa muchas veces que se hacen las denuncias y quedan en la nada. Se ponen restricciones a estos tipos violentos y después no se la cumplen y todo queda en la nada. Este caso creemos que es paradigmático, este que pasó en Santo Tomé, porque era un tipo con dinero que por su dinero pudo comprar jueces, pudo comprar policías. Y así es que hoy sufrimos una víctima más de esta violencia machista, de este sistema patriarcal. Entonces queremos que se termine, que se declare una vez por toda la emergencia de violencia de género, que el gobierno acube, porque nosotros que estamos en estas luchas también de género hace bastante, muchas veces hemos tratado de recurrir a la Secretaría de la Mujer y a otros organismos del Estado y siempre nos hemos encontrado con la inacción de los organismos estatales, que o por corrupción o por falta también de apoyo del gobierno en sí, no terminan no pudiendo atender al problema que es gravísimo de la violencia de género, Corrientes es la tercera provincia, hace poco salió un informe de una ONG, es la tercera provincia donde se captan mujeres para la explotación sexual, para las redes de trata, es una de las provincias donde es más grave el machismo, hay muchísimos casos que no se conocen, digamos, de violencia de género, entonces exigimos justicia por Inés dos Santos, queremos la emergencia en violencia de género y llamamos a toda la sociedad a organizarnos, a movilizarnos para terminar con este flagelo que son los femicidios y la violencia de género.